En entrevista el secretario general de la Confederación Nacional de la Productividad, Guadalupe Juárez Hernández, declaró que las movilizaciones de los integrantes de la sección 22 son un impedimento para que la CNP manifieste sus inconformidades. La semana antepasada, ¿qué le diré? Nos quemaron tres camiones, ¿sí? Y quiero decirle que eso no se vale. Estamos en un Oaxaca que estaba en paz, que era pacífico. Ahora lo estamos viendo como una llamarada, ¿no? Agresiones por donde quiera, manifestaciones por donde quiera. Y creo que el gobierno que dirige Gabino Cue Montiagudo, yo creo que el buen gobierno que está haciendo, creo que se debe aplicar lo que se tenga que aplicar. Ante esto, Juárez Hernández exhortó a las autoridades correspondientes tomar las acciones necesarias para combatir el vandalismo en el Estado, acciones que ejemplificó con los hechos ocurridos en semanas anteriores, cuando los integrantes del Magisterio arribaron a los centros del trabajo del Partido Revolucionario Institucional. Dicen no a la violencia, pero ellos son los violentos. Por eso quiero decirle que si no nos hemos manifestado, que si no hemos hecho movimientos, es por la situación que ya es bastante lo que tiene Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.